Todas las ganancias, mi gente, hoy día nos fue espectacular, una belleza de video, mi gente, llegamos, le pusimos las monedas, que está mi panarrón al niño, 34, es todo lo que tenemos porque nos hemos quedado chido, los anteriores videos, hemos ganado más periodos que tampoco viene con tanto dinero, así que 34, empiezo yo, campana naranja, ya le di un tiro antes a Cereza para probarla para ver si está bien esta maquinita y vamos a ver, dale, vamos tiros cortos nomás, cortos y precisos. Ya pusimos coco, manzana, coco, manzana, coco, manzana, que cae una de las dos, belleza, dale, dale, y Ronaldinho, Ronaldinho es un master en esta maquinita, vea eso, vea eso, uy, cinco, las pasamos. Ni se ve, para dónde va, ni se ve, dale, voy yo, voy yo, campana en naranja, full campana, full campana, full campana, uy, qué bestia, siempre se queda una, le pusiste tres, dale, 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 no más, 29 nos quedan, mi gente, dos manzanas, bien Ronaldinho, ese error salió bien, tres, dale, dale, con tres. Dale, Ronaldinho, seis, que sean seis, que sean seis, que sean seis, que sean seis. Dale. No, yo me di cuenta que solo, campana naranja, Cereza, campana naranja, Cereza, vamos a ver si es verdad, dice Ronaldinho que solo coge acá, la verdad es que ni vio dónde va, nada, no coge las doblas, mejor no doblemos, dale, sí. Vamos, coco y manzana nomás, no, coco y manzana, bien Ronaldinho, ya le tiene el signo, dos, dos doblas, dos, dos, una, una, igual esta está dificilísima, mi gente, de hacer las dobladas, tres dobladas, ninguna va saliendo bien. Bien, ahí sí salió, ahí la alcancé a ver por poquita, le vuelvo a doblar. Belleza, ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, pasemos, voy yo. Campana naranja, sigo con campana naranja insistiendo, porque yo sé que en cualquier momento sale, nada, qué bestia. Campana naranja, la manzana, no, coco y qué más pusiste. Ah, me robaste la naranja tú a mí. Sandía 77, vamos, vamos normal, ni bien ni mal. Cerca, dale. Coco manzana. Ese sale, se creó. Qué saldrá, Coco manzana, mi pana Coco manzana. Nada. Sandía bar, imagínense que no salga bar, imagínense que no salga bar, Sandía bar. Dale, te toca. Quedan 27. Campana naranja, campana naranja. Sandía 77. Tiene que salirnos aquí, aquí no salió Sandía 77, Sandía 77. Se los dije, se los dije, se los dije, se los dije. Vamos pasando, 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 pasando. Yo doblo uno, yo doblo uno. Bien. Belleza, pasa, pasa nomás. Dobla tres nomás, tres, tres, tres. Una nomás, o dos, dale. Ahí va nuestro pan a Ronaldinho. Ronaldinho va con todo, Ronaldinho va con todo, Ronaldinho va con todo, Ronaldinho va con todo. Belleza, síguele Ronaldinho, síguele, síguele. Nada, 50. Completamos las 50. Vas tú pues. Dale. Uy, aquí estamos recuperando lo que hemos perdido. Campana naranja. Bien. Bien, no dobles todo, no dobles todo. No arriesgamos mucho. Dale, dale, Diño, tú puedes, Diño, tú puedes. Voy yo. Le iba a dar 77, pero no sé por qué se me fue estrella. Ya sé, esta maquinita me está queriendo y me está haciendo irme donde es. Belleza, pasa, pasa todo, pasa todo, pasa todo. Pasa todo nomás, Ronaldinho. No, me toca. 79, dale. 79, llegamos a los 5 y nos vamos. Campana, Campana Coco. Están cayendo solo las grandes. Todas esas son las que más están cayendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belleza, pasa, pasa nomás. Dale, te toca. 5. Sandía estrella. Yo quiero que nos salga aquí. Aquí se nos sale va. 11, amor, 11, amor. 11, amor, 11, amor. Belleza. Pasa, pasa, pasa todo, pasa todo, pasa todo, pasa todo. Llegamos, 90. La mejor está a 10. Bar, bar, bar. Uy, lo hubiera puesto a bar, loco. Porque no sabe. Lo hubiera puesto a bar. Nada, voy yo. Voy yo. Todas las frutas grandes. Voy yo, voy yo, voy yo, plata. 90. Síguelo. Este sí pone a bar. Vamos. Vamos, vamos. Bar, sandía, bar, sandía. No le fui. No le fui, te le fuiste a sandía. Ya dije no. Con esta le ganamos. 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 Nada, dale. Mínimo 70. Con 70 ya nos vamos. Sí, quedamos menos de 70 nos vamos. Le diste, le diste, le diste. Bien, bien, bien. Pasa, pasa nomás. Sandía 77 bar, cereza y manzana. Sandía 77 bar, cereza. No. Dale, te toca. Ya, llegando 70 nos vamos, mi gente. Yo ahí sí cobro. Dos más te faltan. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Vamos, por favor, por favor. Nada, voy yo. Puede ser el último tiro. Vamos a arriesgar bien. Si no sale aquí nos retiramos, mi gente. Si no sale aquí nos retiramos y con muy buena ganancia y nos vamos, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Ahí vamos a ver como todas las ganancias, mi gente. Hoy día nos fue espectacular. Una belleza de video, mi gente. Este ha sido un videazo. Así que pónganse pilas. Dejen su like. Suscríbanse. A ver, don Alí va a hacer el último tiro. Naranja, campana. Ahí sí nos vamos. Campana, naranja, campana, naranja. Pila, mi gente. Chau, chau. Chau, chau.